Cifra, Caracas ¡Ahí creen! Acto de investidura y ascenso del cuerpo de la luna de la institución correspondiente al año actual 2008-2009 198 años de la independencia, 149 años de la federación ¡Atención! Entrada de las autoridades que presiden el acto ¡Ahí creen! ¡Yunque! Entrada de descorta alemanera ¡Atención! ¡Bien! ¡Esparta! ¡Atención! ¡Bien! ¡Albanzo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escolta! ¡Val! ¡Descansen! ¡Val! ¡Adiscre! ¡Yun! ¡Favores al pabellón nacional! ¡Atención! ¡Mir! ¡Al hombro! ¡Ay! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Ya! ¡Prudo! ¡Vamos! 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 ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombro! ¡Ar! Con vista a las autoridades que presiden el acto. ¡Da! ¡Gol! ¡Pistole! ¡List! ¡Descansen! ¡Ar! ¡Ahí cree! ¡Atención! Parte y solicitud de permiso para iniciar el acto a cargo del oficial José Antonio Gil, comandante del personal emplazado en la formación, al profesor Simón García, director académico de la Unión Educativa, Instituto Láutico de Almirante, Lino de Clemente. ¡Atención! ¡Hil! Con vista a la autoridad que recibe el parte ciudadano profesor Simón García, víctale ahí. ¡Hil! ¡Alto! ¡Hil! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video